Que todos los que están inscritos, todos, hasta diciembre reciban sus apoyos. Todos. Y va a corresponder a la presidenta decidir sobre el programa, ajustes que se puedan hacer, pero está garantizado hasta diciembre. Entonces, esto es todo hasta el 24. Esto es lo que se les otorga por mes, ¿verdad? Sí. Así fue creciendo. Tiene que ver con el salario mínimo. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, es el salario mínimo. Sí, más el seguro médico. Los que no tienen oportunidades de trabajo, que ya no están estudiando, se les contrata como aprendices. Y trabajan un año en un taller, en una empresa, en una actividad productiva. Y se les paga ese salario y se van formando. Es tan bueno el programa que seis de cada diez se quedan a trabajar de manera permanente, donde se formaron. Este programa, y esto es para jóvenes, ya se ha beneficiado con este programa a cerca de tres millones de jóvenes. 58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres, y el presupuesto invertido es de 127 mil millones. Me decía Marat que en los cinco sexenios anteriores al nuestro, lo dedicado a los jóvenes en todos los programas era de siete mil millones en 30 años. Y sólo este programa en seis años, 127 mil millones, porque le estamos dando atención especial a los jóvenes y antes lo que hacían era llamarlos ninis, de manera despectiva, y nunca se preocupada, y nunca se preocuparon por los jóvenes. Lo que entiendo, quieres tú saber es cuánto se lleva este año y si ahorita se puede todavía… Y se pueden inscribir. Hay jóvenes que quieren inscribirse ahorita porque tienen esa necesidad, ese apremio, y preguntan porque está cerrada hasta donde me han dicho, está cerrada la plataforma. Entonces, la pregunta es cuándo se podría abrir si pudiera en esta transición ser tomados en cuenta. Bueno, ¿por qué no le pedimos a Marat que venga? ¿Por qué no le pedimos a Marat que venga? ¿Por qué no se pagó? ¿Por qué no se pagó? Ah. ¿Y actualmente están capacitándose? Actualmente son 274 mil. Mil. Los nuevos. Y son 15 mil millones de este año y se pagó el 28 de junio. Es cada mes, ¿no? Todos los 28 se pagan. Sí. Sí. Pero lo que quieres saber es si se va a incrementar. Sí, exactamente, si ahorita tienen todavía oportunidad, porque estamos todavía medio año, ellos dicen, sí, entendemos el final del sexenio, pero como que queda ahí la duda, ¿por qué no han podido registrarse en la plataforma? Pues hay que ver si ya tienen los 15 mil comprometidos o no. Podría responder entonces el sexenio. ¿Sí? ¿Por qué no quedamos con él? Que venga la semana próxima. Hola amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un video más de Coaxitas Vlogs. Pues como lo has escuchado, te voy a dar un resumen sobre esto que dijo el presidente sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene garantizado presupuesto hasta diciembre. El presidente aseguró que se tienen garantizados los pagos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hasta diciembre de este año y que va a corresponder a la próxima presidenta decidir sobre los ajustes que se le puedan hacer. Explicó que ya se han beneficiado a casi 3 millones de jóvenes con una inversión de 127 mil millones de pesos. Además, 6 de cada 10 chicos han encontrado empleo formal. Así que esto es un pequeño resumen sobre lo que dijo el presidente sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a este canal y estar al pendiente de nuestros próximos videos. Esperamos que te haya gustado. Dale like a este video y nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. 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 de 127 mil millones. Me decía Marat que en los cinco sexenios anteriores al nuestro lo dedicado a los jóvenes